¿Qué es la planta del invierno? ¿Qué vemos? Partecitas, partecitas. Cuidado con evaluar, cuidado con las etiquetas, que pongamos o que te pongan, porque eso que es en otra parte de sí puede ser algo que ni imagines. Entonces, eso que se muestra en ti de la manera en que se muestra puede ser algo que el otro ni imagines. Las etiquetas son para las cosas, no para los seres sintiantes.